El Centro Especializado en Nefrología del HIC, los queremos invitar el próximo 28 de julio al primer simposio de nefrología y trasplante renal. En este abordaremos diferentes temáticas, principalmente enfocadas a enfermedad renal crónica, pacientes con lesión renal aguda que necesiten, por ejemplo, necesidad de diálisis. Abordaremos desde los accesos vasculares en los pacientes ya crónicos, cómo es el manejo de estos. Además, tendremos temáticas específicas para los pacientes con trasplante renal. Adicional, tendremos talleres y charlas con el objetivo de interacción entre el estudiante, el médico, el especialista, junto con el paciente. Esto va dirigido tanto a profesionales médicos como medicina interna, nefrología, cardiología, médicos, profesionales de enfermería en todos los niveles y con esto queremos que ustedes tengan una mejor comprensión de acerca de temas específicos de la nefrología con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes. Así que no resta más sino invitarlos y los esperamos el próximo 28 de julio.